La desesperación ha hecho presa a una mujer de nombre Landi de Jesús Cahuichtún, pues su hija Fernanda no ha regresado a su casa desde hace ocho días y un sujeto al que la apodan el papiriz ya les advirtió que nunca la volverán a ver, que la tiene y que por lo menos hasta que tenga 18 años la mantendrá escondida. La afligida mujer, quien es madre soltera y tiene tres hijas, todas ellas menores de edad, acudió al Palacio de Gobierno de Campeche para buscar ayuda jurídica para poder ubicar a Fernanda y se detenga al sujeto de nombre Jesús, quien se desapareció de la comunidad de Sibalchen en el municipio de Jopelchen. Asegura que hace ocho días mandó a su hija de apenas 15 años recién egresada de la secundaria a comprar algunos útiles para la escuela de su hermanita, pero desde entonces no la volvió a ver. La mujer aseguró que este sujeto no tiene ninguna relación con su familia, que solo lo conocen porque es uno de los delincuentes de esa comunidad y que habitaba en la colonia conocida como los Malavidas, en compañía de sus padres y hermanos, que se han negado en brindarle la información sobre su paradero bajo el argumento de no saber nada de él. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.